el día de hoy vamos a ver las características técnicas de la motosierra xs 72 y tenemos un motor dos tiempos de 72 centímetros cúbicos monocilíndrico refrigerado por aire un sistema de arranque manual posee un tanque de combustible con una capacidad de 68 mililitros un tanque para la lubricación de la cadena el cual maneja una capacidad de 36 mililitros por esta parte tenemos una palanca choque acá tenemos un gatillo con una palanca de seguridad la cual no nos permite activar por seguridad hasta accionar la misma tenemos acceso al filtro del aire igual podemos practicar mantenimiento muy fácil tenemos una constitución de las carcasas y polipropileno la cual es de gran resistencia un botón despresurizador un agarre ergonómico en goma antideslizante un freno el cual nos permite detener el equipo en algún caso de emergencia tenemos una lámina de protección para el tanque del aceite cuando tengamos algún impacto la misma lo protege una espada de 76 centímetros por 30 pulgadas una cadena la cual nos brinda un paso tres octavos de 0.63 una espada puntadura los accesorios con los cuales cuenta el equipo son los siguientes manual de instrucciones certificado de garantía un piñón para hacer cambio de cadena a 404 de repuesto un kit de herramienta para mantenimiento y tensión de la cadena un tarro para preparar la mezcla y un protector para la espada con este equipo podemos realizar diferentes tipos de cortes ya sea en postres troncos o ramas recuerda que maneja un año de garantía i